Iniciamos con una menor de 17 años de edad que fue violada, agredida y atracada supuestamente por un haitiano en el residencial Prados Orientales en Santo Domingo Este. Nairobi Valdés nos amplía los detalles. Mira la ropa, la ropa de mi hija y ellos la tienen allá en el despejamiento, toda golpeada. Así reacciona el padre de la joven. Lo que queremos es justicia y que la policía se encargue de hacer su trabajo. Y es que la familia de la menor violada se siente impotente e indignada por el hecho ocurrido el pasado sábado. La adolescente relata que cuando se dirigía a la casa de unos amigos a buscar a su hermana fue atacada. Porque justamente antes de llegar al monte, después, ahí me meto hasta la casa, entonces yo salí desnuda y ellos me abrieron la puerta. Ahorita yo me bañé y me cambié y fui a mi casa normal y me llevaron con el 9-11 al Ney Arias Dora. Pero no me, yo tenía tres horas y no me quisieron atender. Como muestra la imagen, la joven tiene moretones, heridas e inflamaciones en su cuerpo. Hasta el momento el agresor sexual no ha sido identificado. Me violaron a mi hija y nosotros lo que queremos es, no estamos acusando a nadie, queremos justicia. Para eso están los que investigan, nosotros no estamos cogiendo la justicia por nuestra mano, por encima de nuestro dolor. Agentes policiales se presentaron en el lugar que ocurrió la violación para realizar las pesquisas correspondientes. Nairobi Valdés, NCDN